Primero, felicitaciones. ¿Cómo viste el partido? Sí, buenísimo, muy contenta por estar de nuevo en la final. Espero que salgan de nuevo, porque me gusta el partido. El partido estuvo bueno, todavía hay que jugarlo por afuera. Y penetrar por deportar, porque era necesario hacer eso con Alemania, que era un equipo judísimo. Es bueno ganar 3 a 2, solo le pasábamos, pero siempre quedan ganando. ¿Cómo lo estás sintiendo de nuevo en este regreso de la selección? ¿Cómo te sentís con el grupo? Con las chicas, es una buena onda siempre. La verdad es que las admiro muchísimo. Siempre aprendo mucho a él, para entrenamientos, cada partido. Y nada, siempre para mejorar y seguir creciendo. Y a la hora de él, para ir un par. Bueno, mañana Estados Unidos, ¿piensan tener algún cambio de táctica? Teniendo en cuenta que ayer le ganaron. Sí, y a Mendoza le ganamos 5 a 0, así que creo que los entrenadores lo van a plantear el partido como lo venimos haciendo. Principalmente hay que ver también cómo jugó Estados Unidos contra Ucrania. Ver que el campeón de nuevo quiere conseguir una captura. Sí, gracias. Muchas gracias.